¿Usted para venir aquí con semejante petición? No, no se lo estoy pidiendo, se lo exijo. Usted no tiene por qué gritarme, así que hágame el favor de retirarse. Si quiere entrevistarse con la señora Valeria Altamirano, llame por teléfono y ella le indicará el día y la hora en que lo puede recibir. Claro, eso en caso de que aceptara. Mire usted, yo no vine aquí para que usted me enseñe reglas de urbanidad. Y le advierto, no me voy a mover de aquí sin ver a su patroni. Así que más vale que le avise o le armo un escándalo. Salgue inmediatamente o lo mando a sacar por la fuerza. ¡Valeria! ¡Valeria Altamirano! ¡Necesito hablar con usted! ¡Baje o yo subo, me oyó! ¡Valeria Altamirano! No te hagas, Beto. Bien que escuchaste a Florentino llamar a mi mamá a gritos. Pues sí, sí lo escuché, ni que estuviera sordo. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué pasa? Tú misma acabas de decir que pedí hablar con tu mamá. Ya, entonces, ¿por qué diablos quieres ir a enterarte de lo que no te importa? ¡Maldita la hora en que Fernando José se fijó en Rosalinda! Desde ese momento, toda la chusma de la... Y sus amigos vendedores como usted, se sienten con derecho a entrar a esta casa cuando se les antoja. Usted tiene la culpa por tenerle al alma tan negra, señora. No sea insolente. No finjas, señora. ¿Creyó que nunca nos íbamos a enterar de lo que usted está haciendo con el testamento de su hermano Alfredo? Con esa sucia jugada. Usted quiere hundir a Soledad y a Rosalinda. Pero no lo va a lograr, señora. Está usted loco. Yo no tengo tiempo para perderlo con esas peladas. Lo que menos deseo es tener algo que ver con la mujer que mató a mi marido y con su hija. ¡No mienta más, señora! Ya sabemos que antes de morir, Alfredo confesó que fue él quien mató a su marido y no Soledad. Eso lo dijo Alfredo solamente por salvar a esa mujer. Es usted peor de lo que me imaginaba. ¿Cómo es posible que diga que su propio hermano mintió en su lecho de muerte? Yo no tengo por qué seguir escuchando sus estupideces. ¡Lárguese de mi casa! Solo le advierto que tarde o temprano demostraremos que usted miente. ¡Y Rosalinda y Soledad recibirán lo que les corresponde! ¡Señora! Eso está por verse. Estos asquerosos no saben el alacrán que se echaron a la espalda. Buenos días, suegra. ¿Qué quieres en mi recámara? ¡Retírate inmediatamente! ¡Vete! ¡Que te vayas, te digo! ¿Puede ser posible que yo pierda el control de esa manera? ¡Puede ser! 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 ¡Puede ser!